Su atención, por favor. Mientras usted aguarda el comienzo de su espectáculo, entretengase con esta edición especial de imágenes. ¿Cuándo estró el mugriento este de Tito? Tito... En el 2003, entro Tito. En el 2003, entro Tito. En el 2003. Y ahora me lo venís a decir. Ahora me lo venís a decir. Porroflu. ¿Cuántos son? Son ocho. Son ocho. Son ocho los monos. Osto, polo, los tom. Hacemos un favor. Fíjate si son esos los ocho. Competentes de mierda. ¿Qué estudiaste, no? Nacional. Pero íbamos a hablar con esta lacra. Señora, en su casa, no toquen el brillo del televisor. Son opacos así. Alerven una vez a Melobanco, pero el marrón es el peor. Negros, culpa de ustedes. Tenemos el país de mierda que tenés. Sucios. Negros de mierda. El instante arranca su espectáculo. Bueno, muchachos, lo que les vengo a decir es que hace cinco minutos están todos en blanco. ¡Bien, amamanto! Carlos, boludo, me llaman Carlos. Así que ya mandamos los papeles de los ocho que faltaban. Así que, tutupón, tutu legal, tutu gioia. ¡Bospegio! Ahora se puede pagar en cuota, bla, bla, qué sé yo, como en la movida. Y sinceramente no lo habíamos hecho hasta ahora porque no se me cantaron los huevos. Ni al izquierdo, ni al derecho. La semana de fotos. Néstor Kirchner estrenó Peinado Nuevo. Etiopía. Hicieron hoyo en uno en un torreo de golf. El líder sindical, Hugo Moyano, manda un saludo a todos los que lo conocen. Estamos. ¡Chuchos! Ahora, eso sí, Hortigosa, vení un poquito, vení. ¿Vos te acordás que a principios de año me mandaste el delegado gremial? Porque según vos no tenías las herramientas necesarias para trabajar, toda esa cosa. Acá la tenías. Vamos, vamos. Ahí le voy a usar herramienta, ¿eh? Ahí está, ahí. Y decirle al delegado que es importada, ¿eh? Amortizame la herramienta ahora, ¿eh? No sea insuficiente. El Dance Test comienza su... ...s... ...s... Por R1, R1, Loco. Por R1, 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 R2, 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 R2. ¡No sabés jugar, Loco! ¡No sabés jugar! ¡No te pongas mal! ¡No me vení más a casa! ¡No me vení más, bludo! ¡Ah, Zucculini! Vení, vení, vení. Vení, vení que me olvidaba vos, vení. ¿Qué jefe me llamó? Sí. ¿Qué hará? Una semana vos que me mandaste una inspección de la ART, de la IAPP, de la... con el dedito el dedito, te hiciste mal el dedito que te cortaba los deditos con una maquinita así hay un montoncito y guardate el caño ¿a dónde estás boludo? ¿a dónde estás? ¿cómo no estoy yo? en el medio de la guarna estoy buscando respuesta para el Opel no llores por mi Argentina y no me jodan porque los vuelos los subo el 50 Garín yo si tengo que gastarme para invitar a los pibes 12, 14 más no tengo ningún problema ¿ya ves? ¡Basta boludo, basta! Contador, ¿cómo le va? ya que lo tengo aquí hace 5 minutos que están en blanco me los rajás a todos presentás la quiebra liquidás la máquina lo que sacás lo metés en una mesa de dinero el 2% mensual y eso sí después me lo girás de esta cuenta en Río de Janeiro que yo me he lanzado la mierda con la secretaria a mis señoras le doy las gracias ¿eh? revisar por los dudas que esté mala cuenta todo bom todo legal todo joia bueno, ahora sí arranca eso es un espectáculo espectacular ¡sí! ¡bola vieja! ¿cómo le va? ¡con eso! ¡vengita vieja! ¡bola vieja! ¡bola vieja!